Hola amigos, bienvenidos a un video más con Marta y su familia. Miren que hoy vamos ahorita para el partido de Lucas que tiene una final. Como ustedes saben, pues él juega fútbol. Entonces vamos a ir a apoyarlo un rato que hoy es la final. Entonces ahorita voy nada más con la niña que va allá atrás. Y ya separado va en su carro, va Jocelyn con su esposo, los otros niños, Lucas, porque tiene que estar ahí a las 5. Entonces, y también pues allá nos vamos a encontrar con mis padres, para allá van a estar. Porque también van con Mateo, la Angie. Entonces, porque toda la familia quiere apoyar a Lucas. Entonces, se siente bonito, ¿verdad? Que en un partido importante, porque es bien importante, es de toda la familia. Entonces, pierdan o ganen, vamos a estar ahí y le vamos a celebrar como si perdió, vamos a celebrar como que ganó. Y si ganó, vamos a celebrar que ganó, ¿verdad? Pero ojalá primeramente después ganen. Y si no, pues tienen que aprender a perder. A perder, pero yo no quiero que pierda, yo quiero que gane, porque prefiero ver llorar a otros niños que a los nuestros, dice. Entonces, pero sí, entonces, a ver cómo le va en el partido. Creo que voy a grabar un poco más allá, cuando ya estemos allá en la cancha todos juntos. Y si ahí dicen, ay, ¿por qué la veo como un poquito así como, no sé, porque tal vez me veo un poquito hinchadita, dijo, o los ojos, no sé. Es porque andamos desvelados, o sea, ayer tuvimos el baby shower, de mi primo y su esposa. Entonces, ya llegamos noche en la casa y ya, pues, el sueño rezagado que andamos. Entonces, bueno, ando yo ahorita porque no he visto la Jolin, la Jolin trabajó y entonces también le tocó más pesado todavía tener que madrugar a las 7. Entonces, pero, pues todo sea para que Luca vea que lo queremos mucho y que queremos que siente el apoyo. Entonces, ya cuando esté allá, le voy a grabar un poquito más. No sé si mi mami está grabando ahorita que va por allá, pero si está grabando, va por ahí, se los pongo, dijo. Y si no, pues, ahí cuando estemos allá, yo le sigo grabando para que ahí vean cómo se sienten las emociones. Porque yo, güey, ¿qué quiero? Que gane el niño. Pero ahí vamos a ver, dijo. Ok. La voy a jugar. Poner las padas. ¿Y el qué? Nunca. O no. Ay. Yo lo sé. Pero do you know what it? Lucas. Mira, ya se va. No, that's the back. Oh, no. ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya aquí ya llegó mi mami. ¡Saludemos! ¡A ver al nieto! ¡No, pero nosotras hemos estado gritando ya! Le digo yo que estábamos nerviosos, venimos todos desvelados. Le digo yo. Yo no he dormido tampoco porque mañana me toca trabajar. Pero todo se va a contar lo apoyaron a ustedes. Bueno, le seguimos grabando. Ahí está el otro lado. ¿Qué tienes, ma? ¿Qué tienes? Aquí emocionada. Porque estos niños iban ganando y yo... ¿Y empataron? Sí, empataron. Les empataron. Pero ahorita cuando van a meter otro gol, las dicen que van ganando. Vamos a ver, vamos a ver. Esta mujer está que es soca y soca. Mira, qué un ataque al corazón. Está grito y grito. Y ahorita ya todos estamos parados, tío. Sí, ahorita ya. ¡Viego! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Vamos, churri! ¡Vamos, churri! ¡Bravo, churri! ¡Vayan allá, Lucas! ¡Vayan, corra! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Vamos, churri! ¡Vamos, churri! ¡Ay, mi hija! Bueno, ya aquí, ya vamos del partido. Yo creo que ahí les ingresé que ganaron. Entonces, terminaron ganando gracias a Dios. No les tocó llorar a ellos. Pero sí es triste que los otros lloraron, pero como les digo, mil veces prefiero que lloren los otros a que llore Lucas, digo. Entonces, ganaron 5 a 4. Así por un pelito, por un pelito, casi, empatan y se tienen que ir a pedales, pero... pues ganaron. ¿Te gustó el partido, Sofía? ¡Sí! ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuando... ¡Las fotos! ¿Las fotos por qué? Porque... tomamos muchas fotos. Ajá. Ahí al final ya que... que ganaron ya... todos los niños tomando esa foto con su familia, entonces... y ya a la hora que dicen... la familia es de Lucas. ¿Qué pasa? Mi mamá, mi papá... eh... la Jocelyn, Robert... todos ahí... tíos y... todos, entonces... dicen... ¡Guau! Lucas le trajo toda la patrulla. Entonces, bonito que... que los niños sientan todo ese apoyo. Entonces... pues sí... creo que este video quedó un poco corto, pero... pues es que también... a veces nos da pena grabar así en público, dijo... pero... se vendrán otros videos, dijo... ahí muchísimas gracias por ver este video... denle like, comenten... suscríbanse... y muchas bendiciones. Gracias.